El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a nuestro Paso a Paso. Aquí estamos una vez más con ustedes a esta hora. Para quienes tienen esa sed de conocimiento, somos ese pasante para muchos también después del almuerzo. El refresco de muchos también a esta hora. Sobremesa para otros también. Somos una bebida que da vida también, si lo podemos y lo queremos decir. Moni, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Hola a todos, pues bien, aquí estamos. Bueno, seguimos de la mano de ustedes recorriendo este camino, cada vez más temas, cada vez más curiosidades, cada vez más dudas. Pero otras muchas que se van despejando, gracias a la compañía que nos hacemos todos los días a las 2 de la tarde, aquí, juntos, tejiendo hogares, paso a paso. Esa es nuestra gran misión que va llegando, pues como en su recta final por ahora. Así que mientras podamos, aquí estaremos acompañándonos. Aquí estamos y hoy con un tema que me gusta mucho, porque sé que genera muchas preguntas para muchos padres y es el tema de las bebidas. ¿Qué tomamos? ¿Qué le damos de beber, de tomar a nuestros hijos? Además, porque yo no sé, Moni, yo hago parte de una generación como de los jugos de mentiras. Yo no sé si a Moni le tocó o recuerda una cosita que venía en un frasquito chiquito, que servía mucho para atender las visitas. Con eso, eso servía o para hacer, tenía dos usos, o para servir frescos o para teñir ropa. No le tocó, o sea, dos goticas con agua y ya esa era una bebida saludable para todo el mundo. Sí, algo así, bueno, hasta ahí me acuerdo. Sí, hay otros, no sé si de más estrato iría uno, o más modernos, sumamente conocidos, tan populares para muchos también. Pero sí, muy azucarados, muy dulzones. Sí, y guita. Bueno, pues de eso hablaremos, se ha vuelto un tema, no solo para los niños, también para nosotros los adultos, que queremos de alguna manera estar saludables por nosotros y para ellos, el tema de qué tomamos, qué pedimos. En la casa, para mí es un rollo, el jugo sigue siendo muy rico, sigue siendo una opción deliciosa, pero resulta que ya no tan saludable, y ya vamos a entender por qué, pero entonces eso se vuelve un rollo, porque entonces la gaseosa peor, el agua con gas finalmente es gaseosa o es agua con gas, el agua también ha tenido todas sus versiones, que mucha es demasiado, que poca, que cuántos litros, que cuántos vasos al día, los juguitos de cajita absolutamente satanizados y prohibidos, las bebidas con edulcorantes también resulta que no son tan nutritivas, pues obviamente no tienen calorías, pero además tampoco son saludables porque son hechas a base de químicos, mejor dicho, que tomar. Uno no sabe qué hacer, uno les empaca en la lonchera un jugo de cajita y no da un brinco, empáqueles un jugo que se haya hecho en la casa y puede durar en ese termo hasta que se vuelva una cerveza artesanal, que allá en el morral se queda fermentando y no le la toman. Hay que hacer el ensayo de meter ese jugo en la cajita, a ver qué pasa. Sí, yo implementé, no sé, voy a preguntarle a nosotros. Pero Leo, es que ese jugo ya tampoco, ese jugo ya tampoco. Tampoco, y entonces la panela tampoco. La panela tiene sus pros y sus contras, bueno, no, más que sus pros y sus contras, sus a favor y en contra, sus detractores y sus seguidores. Yo soy defensor de la panela. A mí me encanta la panela. Es más, tengo poema de la panela. Ah, sí, bien, oda a la panela. La línea está abierta. ¿Qué dicen nuestros expertos? Hace mucho de una vez o no vamos con el video. No, vamos con el video porque el video hoy no está relacionado con el tema, es simplemente un buen mensaje para cualquier día, a la hora que uno se levante, en el momento que uno quiera y le llega, les va a llegar seguramente este mensaje que comparte este escritor famoso, muy bonito, muy del alma, para que quienes se puedan identificar y lo pongan en práctica, sobre todo, sobre todo, con los hijos. Jordi Sierra y Fabra. ¿Qué mensaje? Absorbar la vida como esponja. Tiene tantos mensajes que sacan del campo. Hay que volverlo a ver como 10 veces para poderlo digerir trozo a trozo y pasarlo con una buena bebida. ¿Cuál será la bebida con la que hay que pasar? Este video lo hablaremos a lo largo de este programa, pues ya tenemos llamada y todo. Vamos de una vez, para no hacerla esperar entonces más, 2-6-8-60-33. Se nos puede. Ah, bueno, entonces vamos a dar tiempo para presentar a nuestra experta, a ver si podemos establecer de nuevo la comunicación. Aquí está, para hablar de las bebidas, la línea abierta, 2-6-8-60-33, nuestra experta en Paso a Paso. Ana Cristina Gómez, pediatra, nutrióloga, está de nuevo con nosotros en Paso a Paso. Ana, un gusto. Hola, Ana, bienvenida. Gracias por estar acá con este tema tan ladrilludo, tan confuso, tan difícil de digerir. Pero me encanta que seas tú la que esté acá, porque ya sabemos de tu visión, bastante objetiva, sin tantos rodeos y al César, lo que es del César, y no vinimos a deberle ni a quedar bien con nadie, a mí eso me gusta. Sobre todo cuando de hablar de las bebidas que les damos a los hijos, y decía yo ahora, también nos encartamos mucho, los adultos con qué tomar, en busca de cosas saludables, terminamos quizá consumiendo lo menos saludable de todo lo que hay. Pero lo primero que quiero yo preguntar es, ¿por qué es tan importante, que fue un tema además sugerido por ti, nutrióloga, bueno y demás, con este recorrido, ¿por qué es tan importante hacer conscientes sobre el tema de las bebidas de los hijos? A veces tratamos de que coman súper saludable, nos preocupamos mucho por lo que mastican, pero no por lo que ingieren de líquido, pues eso pasa como a segundo plano. Yo, muchas gracias por la invitación primero, ya me estoy sintiendo como en casa cada vez más, me me agrada. Cierto, la verdad, sugerí el tema porque, realmente cuando tengo la experiencia de manejar problemas con dificultades con el peso en el consultorio, bien sea porque no comen o si comen, veo que la bebida está ahí entrecruzada, y muchas veces no le paramos bolas y una modificación sencilla en los hábitos de consumo de bebidas en los niños logra tanto, tanto, entonces me pareció por eso importante. Sea por más o por menos peso, Sí, la necesidad, no importa. Sí, la verdad, sí, porque yo creo que no hemos sido conscientes en realidad de que uno bebe, le digo mucho a los alumnos y a los pacientes, bebemos algo para hidratarnos, no para nutrirnos. Para mí el objetivo principal de las bebidas es la hidratación, porque los nutrientes generalmente están en la comida. ¿Qué es la famosa hidratación que todos damos por hecho? No, yo creo que es eso. Ahorita me decían que el volumen, que cuánto, yo, si ustedes me han oído a lo largo de las veces que he venido acá, yo pienso que hay que oír el cuerpo, nadie tiene que tomarse tantos vasos de tanto al día, de hecho hay tablitas y pues mostraré algunas, pero siempre mi énfasis es que uno, si tiene ese toma, si no, no tanto, pues uno se tiene que saber llevar, salvo cuando hay oleadas de calor muy intensas, en los cuales de pronto nosotros estemos muy desconectados con nuestra percepción de lo que necesitamos y puede haber episodios de hipertermias o algo, pero creo que no es el tema habitual en nuestro medio, ¿cierto? Concentrándonos especialmente en los niños, ¿por qué es tan importante la ingesta de líquido para ellos, para su desarrollo, para el tema de la hidratación? ¿Qué pasa en su cuerpo cuando ingieren el líquido? No, estar hidratados es muy importante para el buen funcionamiento del cuerpo, ¿cierto? Es una medida esencial. ¿Qué función cumple la hidratación? Pues porque uno cree que simplemente hace que no desee, pero interviene en un montón de sistemas. O sea, el riñón funciona si hay buen volumen vascular, recuerden que el principal componente del cuerpo es el agua, así de sencillo, entonces tenemos que preservar un buen volumen hídrico en nuestro cuerpo para preservar la función de nuestros tejidos, de hecho, hay estudios de la hidratación en prevención, hasta en envejecimiento, ¿cierto? Porque está hidratado. Tráeme una arrita, porfa, tráeme una arrita. Para aclararle a Mónica, o sea, yo no estoy gordo, estoy inundado. Lo mejor dicho, puede ser, si somos más agosto, pero... Iluso. Esa incidencia o esa importancia del líquido y lo que incide en el peso, ¿por qué? ¿Por el líquido como tal, por el agua, o por el dulce, por el azúcar? Lo que pasa es que, ¿qué está sucediendo? La bebida que todos deberíamos tomar lejos, mucho más que cualquier otra bebida en el día, es el agua. Y eso debería quedar claro. Y no quiero usar la palabra de que hay que enseñarles a los niños a tomar agua. A los niños les encanta tomar agua en sus etapas iniciales. Tan es así que un motivo de consulta frecuente es... Toma mucha agua. Todo el día toma agua. ¿Será que tiene algo? Porque no me le estudia el azúcar. Pero eso también tiene mucho que ver con los hábitos de los padres. ¿Vuelve y juega el ejemplo o no? O les gusta el agua. Innatamente les gusta. Porque yo me da culpa. Innatamente les gusta. Suele moldearse por nuestras costumbres y la idea que tenemos tan feo es tener almorzando con agua que tome un juguito, pues un juguito, pues... ¿Cómo va a pasar con agua? Claro, ya empieza este mundo del embelezo y de lo dulce que va desplazando un gusto muy innato, pero entonces la idea de trabajar en pediatría con este tema es preservar un gusto muy innato de los niños a lo largo del tiempo y entenderlo, acompañarlos en eso. Perfecto. Valentina está con nosotros en la línea. Recuerden, 268-6033, mamá de Salomé. Valen, bienvenida. Paso a paso. ¿Cómo vas? Hola, León. Hola, invitada. Hola, Moni. ¿Cómo están? Hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien. Contento de escucharte, Valentina. ¿Qué quieres preguntar o aportar a este tema a las bebidas? Tengo una pregunta para la invitada. Pues lo que viene en el Instagram, lo leo con el agua y todo eso, yo soy muy televidente y lo sigo en todas partes. Tengo una pregunta. Mi hija, ella está en el jardín todo el día, desde las seis de la mañana hasta las cuatro de la tarde, ¿cierto? Ella toma mucha agua ya cuando llega aquí a la casa. Todo es muy seguido. En la noche toma mucha agua, toma pues mucho. Ella no toma ni juguito de cajita ni nada, puro juguito natural, ¿cierto? Nos preocupa porque la niña toma mucha agua, no sabemos por qué, si lo que sirve mantiene bajo peso, no sabemos por qué. La llevamos a un pediatra y nos dice que está bien, la mandamos a la nutricionista y nos dice que está bien. Entonces no sabemos qué hacer, qué podemos, qué nos dices tú. Nosotros le pues como le endulzamos el agua con una, digamos que el agua, pongamos una manzana, entonces le saborizamos el agua, algo así pues que le sabe a otra cosa, le damos muchos jugos, le damos de todo. ¿Qué puedo hacer? Y me preocupa eso. Imagínense que una pediatra en una cita me llamó la atención, me dijo, mamá, ¿la niña por qué toma tanta agua, sufrirá de tiroides, de azúcar y todo? Yo le digo, doctora, la verdad en mi casa son muy, tienen de esa, vienen a padecer de esas enfermedades, pero me voy a salir de la duda para ver qué tiene Salomé. Yo le digo, doctora, mandarle el examen tranquilamente para salir de la duda. La doctora se quedó cambia y dijo, pues no tiene nada de eso. Entonces, ¿qué puedo hacer? O ¿a dónde puedo acudir? ¿Qué puedo hacer? Muchísimas gracias y una feliz tarde. Valentina, muchísimas gracias. Acudir a la llave, a seguirle dando agua. Es un motivo de consulta muy frecuente. Sí, lo estábamos mencionando acá. Hay patologías que generen un consumo excesivo de agua, o sea, enfermedades que se asocian. Pueden ser dos términos, la diabetes, el azúcar en la sangre. Si uno tiene mucha azúcar en la sangre, esa azúcar se orina y deshidrata mucho. Entonces, hace que uno tenga que tomar agua constantemente. Signos, bebe agua, pero de día y de noche. Es un niño que igual como es algo que está en el cuerpo, el niño se despertaría mucho en la noche también a tomar agua. Y, por ejemplo, niños que ya tienen control de esfínteres, como el azúcar está en la sangre, en la orina hacen que orinen más, pues empezarían a perder el control de los esfínteres, de orinarse de pronto en las noches, todo eso. O hay otro término que se llama la diabetes insípida. Esa es la incapacidad del cuerpo para manejar la concentración de la orina. Entonces, orinaría y orinaría y necesitaría consumir más agua, pero eso con un citoquímico de orina simple se podrían ver o sospechar las dos condiciones. Si no hubiera una enfermedad, si no hay nada, simplemente una niña que consume agua y está creciendo y todo está bien, pues que consuma agua. Qué delicia y qué envidia. Y muchas veces a veces uno frena eso, a no ser que uno sienta que hay un síntoma compulsivo, ¿cierto? Porque a veces también hay manías que se pueden dar con otras cosas. Pero lo peor que puede pasar cuando hay una compulsión es estar parando y parando y parando y parando porque no te saquen los mocos, no te saquen los mocos. Y, pues, claro, es como tomárselo con más calma. Pero, obviamente, para opinar al respecto, habría que mirar muy bien el contexto de la niña, la historia clínica, los datos de peso y lo demás. Pero a muchas papás, a muchas mamás les preocupa a veces cuando el hijo toma mucho líquido, sobre todo a la hora del almuerzo. No tome tanto que se embuche y no se come lo que tiene que comer. Yo con el agua no tengo problema. No hay estudios que demuestren. Estaba mirando, le mandé a Moni una publicación muy bonita que llegó salidita del horno ahora en septiembre del 2019 de muchos entes importantes en Estados Unidos y no han demostrado que consumir agua compita con comer alimentos algo que ya sea algo muy compulsivo. Hay edades como la adolescencia donde puede haber trastornos de la conducta alimentaria. Yo, para no comer, consumo agua en el exceso. Pero estamos hablando de otras épocas, pues. Pero en términos generales, el agua común que se come no hay horario. Es la única bebida de libre consumo. En cambio, con otras bebidas, como ya sí tienen calorías, no tantos otros nutrientes, sí pueden interferir con el consumo de alimentos que el fin es nutritivos. Allá quería llegar yo, empezar a explorar esas otras bebidas porque yo no creo que la competencia en la mesa, cuando dice Leo, se embucha, sea propiamente con agua. Creo que son pocos los niños los que tienen el hábito de almorzar, de comer, de desayunar con agua. Pero aparecen otras bebidas bastante dudosas, empezando por el tema de la leche. Cuando dejan la leche materna y pasan a tomar leche de vaca o la leche de fórmula y pasan, dan el salto después del año a la leche de vaca. ¿Tanto se ha hablado sobre la leche? ¿Que sí, que no, que déjela y se alivia? Bueno, tantos mitos o verdades al respecto de la leche. Bueno, entonces la primera bebida, agua. En segundo lugar, se habla de la leche. ¿Cierto? Yo realmente, estudiando mucho el tema, no me he convencido de que no debamos tomar leche. Pero que sí tenemos que poner la leche en el lugar adecuado. No podemos vivir tomando leche como vivimos. Tengo, voy y tomo leche, voy y cojo leche. O sea, la leche es una bebida que acompaña los tiempos alimentarios. O sea, con el desayuno, con la media mañana, con el almuerzo. No es de libre consumo, ¿cierto? Y con la leche hay un problema al que nos enfrentamos. Es que las bebidas lácteas principales que están tomando los niños son bebidas lácteas muy llenas de azúcar. Ojalá los niños tomaran leche, ¿cierto? Porque también es otra cuento. Ellos vienen tomando leche muy tranquila hasta que la paciente le pregunta a uno, doctora, ¿qué le he hecho para que no se aburra? ¿Quién está aburrido de qué? El niño no está aburrido. No especule, no especule. ¿Qué le he hecho de la leche? El niño no está aburrido de la leche. Él se la está tomando tranquilo. Usted está aburrido de verlo tomarse la misma leche, pero él se la está tomando tranquilo. Empecemos a no adicionarle cosas sin necesidad. Porque se nos olvida que la leche sabe a leche. Ya cuando luego tenemos que llenar unos requerimientos de calcio, que para eso tomamos lácteos de calcio y vitamina D, pues los tomamos, pero son unas leches llenas de calorías, son unos yogures llenas de calorías, son llenas de azúcar añadidas. Y ahí es donde está el pecado. Vamos a la línea. Andrea, mamá de Rosario, está ahí con nosotros. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo vas? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este programa tan bueno. Vivo feliz. Qué bueno. Todos nosotros igual. Cuéntanos. Bueno, yo les cuento. Yo tengo una bebé de dos años, se llama Rosario. Y yo fui, yo tengo tres hijos y la menor de esos tres hijos tiene 20 años. Entonces, volví a empezar desde cero con ya una escuela de imagínate tantas cosas. Y yo con Rosario empecé la alimentación a los seis meses, muy estricta, dándole todo entero para que aprendiera. Y la alimenté hasta los 18 meses. Ya le quité, pues, la teta y le seguí dando solamente agua. Pero, ¿qué pasaba? Que es más difícil que el bebé, es más difícil que la familia externa se acostumbre a ver que uno solamente les da agua. Porque, ay, pero ¿por qué no le das un juguito? Ay, pero ¿por qué no le das un alpín? Pues, cosas así de cada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le tuve que empezar a ella a dar como unos yogures porque ella no toma leche, sino que solamente toma un yogur con probiótico. Después de los 18 meses le di eso. Y solamente toma agua. Esos son los dos líquidos que ella solamente toma. Entonces, hay veces me preocupa porque, como soy tan estricta con la alimentación, cero dulces, cero jugos, solamente agua y el yogur con probiótico. No sé si de pronto puede estar fallando en no darle como otras cosas. Pues, por ejemplo, en estos días la abuelita le dio una leche de cajita y yo dije, Dios mío, a mí me va a dar un infarto viéndola tomarse ese coso tan azucarado. Pero ella no fue capaz de tomársela. No sé si estoy pecando por el extremo de no dejarla tomar esas otras cosas. O sea, yo no la dejo tomar a ella otra cosa que no sea agua o el yogur. Está muy claro, Andrea. Muchísimas gracias por tu intervención. Yo creo que el infarto le da a veces a los míos que toman dos de esas cajas diarias. Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que nos lo alumbre. O sea, ¿por qué nos vamos a infartar porque un niño se está tomando? Yo creo que los niños también, y lo hemos hablado en otros programas, tenemos que dejar que los niños se posesionen de su control. No podemos ser unos controladores de niños porque los desenlaces en alimentación pueden ser más desfavorables. Hay unas guías, hay unas pautas. De hecho, yo modulé un poquito lo que, de pronto ahorita vamos a ver una tablita, porque ahí decían, no tal bebida, no tal bebida, no tal bebida. Pero yo pienso que es que no nos significa nunca, ¿cierto? Que lo habitual, que no lo que tenga en la casa sea la leche, que no esté saborizada, que haya agua disponible. No quiere decir que el día que se va a comer eso se va a infartar uno también. Y mucho menos si la van a los abuelos, ¿no? Pues bienvenida. Ella sabrá que eso es donde los abuelos y ya regresa a su casa y está en la regla. Pero dentro de las bebidas, ¿qué estatus tiene el agua panela, Ana? Ah, sí. Saboriándole el agua panela. Hay un colegio muy bonito que es el Colegio de Salud Pública de Harvard, ¿cierto? Sí. Que es muy importante, pues, en medicina. Y él habla de una dilución ideal del azúcar en las bebidas para el consumo. Sí. Se habla más o menos que para una bebida sea de consumo libre, casi que con sustituto del agua, no debería haber más de 0.5 gramos de azúcar por onza de la bebida. O sea, si yo me estoy tomando una bebida 360, que son 12 onzas, un pocillo son 8, máximo me debería tomar 4 gramos de azúcar. Si es algo que es de consumo libre. En ese orden de ideas, el agua panela preparado como un guandolo que se mantiene en la nevera para yo tomarme, pues, como hago, a cada que tengo sed, debería tener esa dilución. O sea, que si yo voy a diluir una pastica de 125 miligramos en una jarra, sería un equivalente casi que en 8 litros. En 8 litros. La panelita que encuentran en el mercado pequeñita. O sea, uno encuentra una barrita que vienen 8 barritas, eso es un kilo, cada barrita tiene 125. O sea, 8 barras. La queso sería para 8 barras. Para 8 litros. Sí me entienden, o sea. Hasta una y media le echa uno a esa. No quiere decir que, no digamos azúcar, no digamos agua, pero sí tenemos que enseñarles a los... No, no, y yo no hablo de enseñarles, porque ellos vienen aprendidos, nosotros somos los que les enseñamos lo que no es. Nosotros somos los que no las tiramos. Tenemos que perpetuar esos gustos innatos por ellos, o sea, tengo sed, tomo agua. Si queremos hacer un guándolo, es que es más, ellos no lo necesitan, ellos viven muy felices con su agua, ¿cierto? Pero, bueno, ahora sí esa bebida se va a usar, es para comer, o sea, como un acompañante de las comidas, que es lo que se recomienda no tomar todo el día, toda hora, pero más o menos como un acompañante, ya la dilución puede ser más o menos en 4 litros, ¿cierto? La tal aguapanela que uno hace para comer. Pues yo reconozco que fui criado con aguapanela y me generaba tanto cariño que le hice estos versos monedas al aguapanela. Dice, oh, mi agua de panela, tan versátil, tan todera, fría eres mi refresco, tibia, de remedio operas, y si caliente te bebo, ningún energizante te supera. Eres tragos, desayuno, media mañana sin esplenda, sobremesa, algo oportuno y deliciosa merienda. Tan llena de propiedades, tan nuestra y tan rica ella, ofrece tantas bondades que hasta me peino con ella. Oh, mi agua de panela, sirve, gomina el aguapanela. Sí, es verdad. No, eso es un todero, el todo. Vamos a ir a la pausa con el dato y ya volvemos a paso a paso. No le vuelva a jugar esa pausa. El dato nos dice, la sed aparece cuando presentas un 2% de deshidratación, lo cual quiere decir que cuando la sientes ya estás deshidratado. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Ahí tenemos a Samuel, en nuestro mamarazzi. Ustedes pueden enviar también sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv. Hoy hablamos de las bebidas y la línea sigue abierta, 268-6033. Vamos en ese orden, agua, leche. Sí, leche se especula, pues se dice que más o menos entre el año y los cinco, hasta los nueve años de vida, los niños deberían tomar dos pocillos de leche. El pocillo es más o menos ocho onzas, no más de 16 onzas. Pero habrá días, o sea, créanme, mi hijo, hay muchas épocas en que no se toma eso. Yo no vivo contando pues la comida en mi casa y viendo si se la comió o no. Y mientras uno esté más tranquilo, llega el día que vuelve a la leche y le gusta otra vez. Pero entonces, ay, como no le gustó, le voy a echar esto, le voy a empezar a echar lo otro, le voy a comprar lo otro que le gusta. O sea, caemos como en todo, yo digo que las mamás vivimos adjudicándonos el papel de que tenemos que hacer comer a los hijos. Nosotros no tenemos que hacer comer a los hijos, nosotros les tenemos que dar la comida y asegurar, ellos son los que deciden si comen o no. Entonces, muchas veces esas maromas de adiciones, de calorías, de sabores, son una estrategia para hacer comer a los niños que nos sale cara. Dentro de esas... Sí, pero sí, yo iba a preguntar si dentro de esas leches es la misma. Dentro de esas leches caben la de almendras, la de arroz, la de avena, la cuanta leche ahora le venden a uno, soya... Primera vez que lo veo muy especificado. Este comité tiene a las bebidas, porque no se puede llamar leches, bebidas vegetales, las utiliza como un producto en rojo, o sea, como un semáforo. Verde lo que se consume todo el día, amarillo lo que se consume ocasionalmente y rojo lo que... Oh, Dios mío. En teoría no deberíamos consumir. O sea, quienes le daban eso pensando en lo saludable están haciendo todo lo que... Si queremos darle... La leche de vaca normal por la leche de almendras... Si queremos darle un niño bebida de almendras, que se la den, pero que no pensemos que con eso estamos asegurando el consumo lácteo del niño al día, ¿cierto? Y lo dicen claramente, solo se pueden usar en pacientes con enfermedades que ameriten su uso, o bajo dietas, ahí están las veganas, todo eso, pero bajo supervisión estricta nutricional. Yo quería preguntar, Ana, porque yo ya tengo hijos más grandecitos, deportistas, y ya se empiezan a antojar de todas esas bebidas energizantes, ¿cierto? Y yo tengo entendido, pues yo... ¿Hidratantes o energizantes? Esa es la pregunta, porque las venden como bebidas deportivas unas, unas hidratantes, otras energizantes, todas terminan en ADE, pero no sé, ¿cuál dales? O cien. O si no le da, o cien. Una vez más, rutinariamente, cuando se está practicando deporte, y también hay una publicación muy bonita de la Academia Americana que habla al respecto, no es recomendable el uso habitual de estas bebidas. Agua. Agua. El aguapanelita ahí, así, en los ciclistas, ¿sí? Sí, claro. Y las maltas. Las maltas. O bebidas negras. Pues es que yo no entiendo qué es lo de la bebida negra, porque son cosas muy distintas, pero por ejemplo, en la malta lo que hay es un gran contenido de carbohidratos también, ¿cierto? De hecho, en la etiqueta no dice cuánto. No es tan sencillo saberlo. Pero, o sea, un mensaje claro es, primero seis meses de vida, leche materna, exclusiva, no se debe dar nada distinto. Ni agüita, ni que le hace falta el agua, ni que hay mucho calor. Compite con la producción de la leche. Puede inhibir absorción de algunos nutrientes porque son bebidas a veces que son con la hierbita, yo no hay que para que duerman, yo no hay que. Y garantizar la calidad de estas aguas en cuanto a seguridad de que no haya contaminación es más difícil que con la lactancia, ¿cierto? O con la fórmula exclusiva, entonces, primero seis meses nada, a partir del sexto mes ya empieza a entrar el agua y a partir del año, que también me pareció muy lindo este comité, por primera vez dijeron algo que yo he pensado hace mucho, desaconsejan el uso rutinario de leches de crecimiento. Toda esta bomba de leches que hay para mayores de un año. Genial. O sea, la leche de vaca plana. Pasemos rápidamente al famoso juguito. Juguito de... Ah, jugo, jugo. Sí. El jugo que se hace en la casa. El jugo, el jugo natural, sí. Hay varios tipos de jugos. Hay unos jugos que es la fruta, 100%, la fruta sin adición de agua. Ejemplo, el jugo de naranja. Ahí está la tablita. Tabla nutricional de jugo de naranja, para que nos hagamos una idea. Listo. Entonces, ahí dice, por ejemplo, eso lo tomé, me metí pues a internet y busqué una etiqueta de un jugo, no podemos mostrar nombres, pero ahí dicen que para un vaso de ocho onzas de jugo de naranja, y la etiqueta dice muy bonita, sin azúcar añadida. Sí. ¿Cierto? Tiene 25 gramos de azúcar. Habíamos quedado que como es una bebida de consumo con las comidas, debería haber máximo ocho gramos de azúcar. Ocho por tres, 24. Usted tiene tres veces más azúcar. Un solo vasito. Cada uno. ¿Cierto? Porque ¿cuántas naranjas se utilizan? Eso, el jugo de naranja. Esos son jugos que son exprimidos 100%. ¿Qué pasa con la fructosa? La fructosa es un azúcar que es el propio de las frutas, muy natural en la fruta. De hecho, se desaconseja como un endulzante de una época que a los diabéticos y todos les daban fructosa. Se metaboliza de una manera muy similar a como se metaboliza el licor, el alcohol. Y puede promover más el colesterol, todo esto. Y además, como es tan difícil de absorber la fructosa, puede dar un episodio que se llame la diarrea inespecífica del lactante. Porque atrae agua y puede darnos una diarrea. O sea, que ahí lo mejor es cómase la naranjita. Lo mejor es cómase la naranjita. Una solita. Pero lo que dice, pues listo. Si usted piensa que su niño no come frutas y quiere darle algo de fruta, se va de una porción moderada de fruta que hasta antes del año no. Entre el año y los cuatro años, cuatro onzas al día. O sea, medio pocillito. Del año de los cuatro a los seis, más o menos seis onzas. 180 mililitros. Y ya hasta nosotros los adultos, después de los seis, es más o menos un pocillo de ocho onzas. ¿Cierto? Listo, reemplace algo de la fruta del día con jugo, pero no se le ocurra pensar que entonces usted le va a dar tres o cuatro o cinco jugos al día al niño para que garantizarle la fruta. ¿Qué pasa con los jugos licuados? Los que se echan la fruta a la licuadora. Lo que pasa es que disminuye un poquito menos la concentración de fructosa. Pero sigue siendo el mismo proceso. Sí, se disminuye un poquito menos la concentración de fructosa porque obviamente hay agua. Depende de qué tan aguados o no sean. La tendencia hoy, hablar cuando es tan difícil inculcar en los niños el consumo de agua, son las bebidas como saborizadas. O sea, darle un jugo concentradito de fruta y más bien ponerle, en ese caso se habla de las bebidas gaseosas. O sea, un agua con gas. Eso quería preguntar, ¿hay alguna consideración especial con el agua con gas, con las sodas? Se tiene en cuenta como dentro del agua porque eso no tiene adición, o sea, tienes el gas, ¿cierto? Pero es una estrategia en adolescentes y todo para hacerlos tomar un poquito más de agua. Sí, esa la tolero más. ¿Juguito de caja? Pues eso no es un jugo. De hecho, ahí tenemos una etiqueta que nos habla que contiene un 8% de jugo, dice la etiqueta. ¿Cierto? Están descarados, pues que claramente algo tienen. Ahí es un jugo de 100 mililitros, 100 mililitros son 3 onzas y cuando vamos a ver los carbohidratos son 10. Mira que debería haber máximo 3 gramos, lo que pasa es que el volumen es poquito, es algo de 100 mililitros. Entonces mira que también está inflado y los principales ingredientes, cuando uno lee el ingrediente de estas bebidas es agua, azúcar y la fruta va por atrás. La fruta va por otro lado. Muy bien. No sé, hacemos una pausa. Hagamos la pausa, nos vamos a ir a la pausa, pero ya volvemos para seguir hablando de otro breve recorrido de bebidas que nos faltan. Con el café. Con el café, por ejemplo. Ya volvemos. Estás viendo Paso a Paso. Seguimos con Ana Cristina Gómez en nuestro Paso a Paso de hoy hablando de las bebidas. Hemos hablado de la leche, del agua, del agua con gas, saborizadas, el agua panela. Quería preguntar yo por el tema del café. A veces el café con leche, bueno hablamos de la leche, el café con leche está bien para los niños, para los niños de cierta edad. Esto quedó. Para los de ayuno. En ese comité que las bebidas cafeínadas en menores de 5 años quedaron como proscritas, pues prohibidas. ¿En rojo también? Sí, en rojo. Pero yo pienso que ya hoy día existe el café descafeinado. Para ese gustico. O sea, lo malo es la cafeína. Sí, o sea, para ese gustico del cafecito con leche. Ahora, mía, de vez en cuando me pido un café y yo no me enrodo. Pues como les digo, yo trato de ser una persona muy tranquila, se lo doy ahí. Un niño no tolera un café muy café porque sabe amargo y un pintadito que llama uno. Pintadito, sí. ¿Qué pasa con esas bebidas endulzadas? Se está armando el... Porque es que, listo, claro, empezamos a recurrir que el azúcar es mala, entonces que tengo que tomar agua, pero entonces que como no me gusta, yo tomo bebidas endulzadas. Cuando uno lee los comités de manejo de los pacientes con obesidad, se hablan como unas bebidas transitorias que se pueden usar con el fin de llegar al mayor consumo de agua. Pues como irlas diluyendo, irlas volviendo más aguadas, cierto, inicialmente. En este comité quedaron súper en rojo. Hay estudios recientes que hablan de cambios en la flora del intestino con el uso de los endulzantes. Y que eso pudiera tener que ver cómo se aprovecha la energía en el cuerpo y favorecer ganancia de peso. Debo estar desfloriada. Pero, como les digo, siguen siendo estudios. Obviamente, sigue siendo mejor que un niño rutinariamente tome más agua. Ok. Cierto, pero... Y la manera de llevarlos al agua es tal vez diluyéndolo cada vez más. Sí, es una muy buena estrategia. Primero lo toman dulce, luego más agua, más agua, hasta que estén tomando agua. Pero larga el proceso. Yo no le escribo... ¿Pero qué en la crianza pasa de la noche a la mañana? Yo no le escribo a una mamá en el consultorio que hay un problema de obesidad en un paciente. Yo no le escribo, no, agua panela. Pues, obviamente, la que sale perdiendo soy yo. Pero sí le puedo decir a esa señora que si compra una libra de pañela para una semana, de pronto ya le dure 10 días y después le va a durar 15. Y ir haciendo como una dilución gradual. Lo mismo con las bebidas con endulzantes. Entonces, cada vez más aguadas. Como algo transitorio. Hacer una pequeña transición, no de la noche a la mañana. Pequeños cambios generan grandes hábitos, podríamos decir. Sí, y tampoco rehusarnos a que algunas cosas pasan a veces también. El juguito de cajita puede pasar a veces, de vez en cuando. Tampoco después que nos tengamos que poner una cabeza de fuerza. A veces todo manis y antojan y lo ven por ahí. Lo que pasa es que uno sí tiene que tener cuidado con qué llega a la casa de uno. Con qué entra para permanecer, porque sacarlo después es más difícil. Esa regla me gusta. Pues que no entre a la casa. Estará por fuera y de vez en cuando lo consumirán. Pero mientras no esté en la casa, no será algo permanente. A manera de conclusión, entonces, agua, leche y en las bebidas que acompañan las comidas, pudiéramos darnos un poquito más de permiso. Incluso a ellos. La leche, otras cositas, sí. Y, pues, es como el mensaje. Equilibrio. Sí. Equilibrio. Ana, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Ana, muchas, muchas gracias. No es que se nos haya acabado el programa, sino que tenemos un espacio final corto para dedicarle a una invitación muy bonita que trabaja por unos niños bien especiales. Vamos a ver nuestro dato para cerrar el tema y ya volvemos. Nuestro dato en Paso a Paso hoy nos cuenta que el cuerpo del niño está compuesto en un 80% por agua, mientras que el de un adulto está formado por agua en un 65%. Por tanto, los niños requieren un mayor recambio hídrico. Ese es nuestro dato en Paso a Paso. Yo creo que yo soy por más del 65%, Mónica. Tiene metabolismo de niños, composición de niños. Metabolismo. 80%. Te recibimos para finalizar nuestro programa a nuestro invitado, Esteban Rojas. Él es bioingeniero de la Universidad de Antioquia y viene de Ineibur. ¿Sí? Esteban, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido, Paso a Paso. Esteban, bienvenido. Hola, muchas gracias. No es que no me dé alegría que esté acá, pero sí me da un poco de tristeza que estábamos esperando al niño con su padre para que nos contaran la historia, pero se vararon. Esos me acabaron de informar, están atrancados. Mientras no se les haya varado la prótesis, se hubiéramos querido tener acá y allá voy. Claro, mostrarlo. ¿Qué es Ineibur y trabaja en Prodequé y cómo podemos ayudar? Ineibur es una corporación sin ánimo de lucro. Trabaja directamente con prótesis que son de miembro superior. Estamos investigando para otras partes como miembro inferior, pero principalmente es eso y usamos lo que es la tecnología de impresión 3D. Es muy similar, pues, como una impresora normal, solo que en este caso imprime cosas como esto en tres dimensiones. En ese caso lo utilizamos no para materiales, juguetes ni nada de eso, sino que lo usamos más que todo para desarrollar nuestros dispositivos de asistencia. ¿Cuarta revolución industrial en el tope máximo? Lo podemos hablar de. No en el tope máximo, pero sí estamos hablando de que estamos introduciendo la cuarta revolución aquí en Colombia por medio de la impresión 3D. ¿Miembros superiores son manos, brazos? Exacto. ¿Para quiénes? ¿A quiénes les dan esto? Todas estas prótesis van principalmente para todas las personas que tengan, hayan tenido problemáticas con minas antipersonas, tenemos personas que nacen con algunas amputaciones, entonces tienen la posibilidad de asistir a esta fundación. ¿Un dedo, por ejemplo, un solo dedo? Sí, puede ser un dedo. Hemos entregado, de hecho, a un niño, un dedo que quería el logo, el escudo de Independiente de Medellín, rojito y azul, simplemente. ¿Un dedo? ¿Un pulgar? ¿Para qué tiempo le haga el carmelo? No, no era el pulgar, era el índice. Sí, claro, qué bonito. O sea que además la prótesis es cada personalizada. Exacto, sí, a nosotros nos toca tomar siempre las medidas del paciente, es una de las problemáticas que también tenemos, sabemos que la mayoría de las personas que sufren del conflicto armado son muy lejos de acá del centro de Medellín. ¿Principalmente niños? ¿Tienen muchos? Tenemos obviamente mucha cantidad de niños que nacen, que tienen problemas de nacimiento. ¿Usted sabe la historia del niño que venía en camino? ¿La historia del niño? No sé la enfermedad que tenía como tal, sé que nació así. Él no tenía realmente problemas de autoestima, él solamente no tenía los dedos, entonces tenía un movimiento de muñeca, por lo que le creamos una prótesis, el sueño era pues siempre tratamos de trabajar con superhéroes para los niños, como para que se sientan como el show de la fiesta en la escuela, entonces él pidió Iron Man. Tuvimos la oportunidad entonces de tomarle las medidas, de hacerle la prótesis, lo buscamos pues entonces, me encargo del diseño como ingeniero allá y de la impresión de la prótesis como tal, cuando se la colocan o pues ese niño loco de alegría. Y lo otro que es que no solamente son prótesis para que terminan, nuestras prótesis son mecánicas, tienen la posibilidad de hacer pues agarres de pequeñas cosas como un lápiz, lapiceros o cosas no demasiado pesadas, no más de 5 kilogramos, tienen también la posibilidad de pinza, entonces para agarrar cosas demasiado pequeñas, un dado, una fichita y son relativamente sencillas de ensamblar, quizás la única complicada es el diseño como tal, pero una vez uno imprime ya termina ya metiéndole pues ya. ¿Y el tema de aprender a manejarlas? ¿Eso? Les digo, como es un mecanismo, nosotros estudiamos donde tiene la articulación y el movimiento, cuando él hace el movimiento de la muñeca, en este caso del niño, se le cierra la mano, entonces él hace el, ojalá estuviera acá la verdad para ver eso, el niño simplemente cuando hace el movimiento, hace el cierre de la mano y puede agarrar las cositas, el mismo papá decidió pintarla porque él trabaja como con carros y todo eso, entonces la pintó así como con un rojo espectacular, es una máquina. ¿Cómo no lo perdimos? ¿Cómo no lo perdimos? ¿Cómo no lo perdimos? ¿Cómo no lo perdimos? ¿Y eso es para toda la vida? ¿Cómo es el cuidado? Porque es una cámara y yo, una idea. Y ellos van creciendo además. Exactamente, claro, hay que volver a tomar otra citica por un par de años que los niños crecen pues súper rápido, pero la idea como que nosotros trabajamos también con materiales biodegradables, como también trata de ayudar un poquito al ambiente, trabajamos con lo que es pelea, ácido poliláctico, tiene una vida útil, el material como tal, 40 años, pero es un niño, ¿cierto? Entonces la prótesis como tal le va a durar que, digamos que si la cuida bien, un par de años. Y esa prótesis que termina su vida útil, sea por el tiempo o pues por el niño, ¿se le puede adaptar a otro niño o no queda sirviendo para nada? Claro que sí, o sea, si la prótesis quedó viva, no la rompió el niño, pues así jugando. Claro, normalmente las medidas, a pesar de que cada paciente es diferente, tienden, por ejemplo, los niños o nosotros tenemos que tener como ciertas similitudes en nuestros antebrazos, en el largo del antebrazo. Usted debe ser testigo de esto como les cambia la vida. Eso es impresionante. Un niño realmente, sacos, pues pasa de sentirse, el chico que le hacían bullying por no tener un miembro, hacer la sensación. Es que el papá de eso nos mandó un video de una fiesta que les hizo después, uno ve a los niños corriendo detrás de él, viendo como funciona, buscándole como juegan con él, porque ya se vuelve en el centro de atención. Y no solo ellos, o sea, en el adulto se le vuelve también como ese niño interno que tienen. Hoy precisamente estábamos entregando una prótesis y no, uno ve como la veían los ojos, porque principalmente acá uno se da cuenta que realmente los mecanismos que utilizan para la seguridad son mecanismos muy pesados y poco rugosos, son más bien como pinzas pesadas, un poco complicadas de usar. Nuestra ventaja de la impresión 3D es que son demasiado livianas, livianas, estéticas y funcionales. Bueno, yo creo que esto va para tema de programa, Leo, ¿no? Yo creo, porque hay mucho para hablar. Pero ya nos conquistó, exacto, ya nos conquistó y el motivo por el cual está acá y decidimos regalarle unos minutos es porque este fin de semana hay un evento justamente para recaudar fondos, para seguir realizando este tipo de impresiones 3D y alegrarle la vida a muchos niños. ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde hay que inscribirse? ¿O qué hay que hacer? ¿O cómo podemos ayudar? Ok, este 19 de octubre en Barrio Sur, en Vigado, es un bar que está por allá, lo prestó, de hecho, prácticamente son como tipos de alianzas que tratamos de hacer con todas esas personas para que nos ayuden. Es como un evento benéfico, recaudación de fondos, donde vamos a hacer una pequeña fiesta, es el bar, va a tener diferentes juegos adentro, donde por un cobre o sea una entrada de 10 mil pesos, esa entrada toda la plata que entre todos los que vayan, eso va a ir directamente a la fundación. El dinero es invertido no solamente en la tecnología, queremos expandir nuestro espacio, estamos actualmente en el poblado, y la idea es que vamos a tener como una especie de rifa. Entonces, esa rifa, los premios pueden ser diversos premios como etiquetes completamente pagados de viaje por cualquier parte de Colombia, vacaciones. ¿Son donaciones también? Exactamente, todos esos premios son diferentes, algunos como incluso una cita de ortodoncia gratuita, o sea, diferentes empresas que entran y quieren ayudarnos de alguna manera. Entonces... ¿Qué hay que hacer, ir? Meterse la mano a ti, vale, la mano a ti. ¡Ah, imagínate qué bonito eso! Para ir, muy bueno, si pueden ir, aprovechen y compran los tiquetes allá, también pueden buscarnos en redes sociales como arroba en Hable Medellín. Muestra la camiseta. Así como se puede ver pues acá en la camiseta, sin el guión, así como en las redes sociales, simplemente en Hable Medellín. Y de ahí simplemente nos buscan en Facebook, en Instagram, ahí tenemos como varias promociones de lo que vamos a hacer en ese evento. ¡Qué lindo, qué lindo! Pueden contactarnos por WhatsApp o nuestro número de cuenta bancaria para mandar el dinero para las boletas, nosotros las reservamos y allá en el evento pues ya se hace la rifa, cantarilla como se dice por acá. Muchísimas gracias. Pensaremos entonces en hacer un programa sobre estas historias tan bonitas y estos desarrollos pensando en los niños, que sea un éxito, que recauden muchos fondos y puedan hacer a muchos niños con sus manos felices. ¡Qué bueno! Que sea, felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos, se nos acabó el tiempo, chao, gracias por acompañarnos y ayudar. ¡Chao, chao! Y a tomar agua. ¡Ahora! Gracias por ver el video.